Mira tío, en este barrio hay una chica pero tan guay tío, que podría ser que la pudiéramos violar entre los tres tío Otra, miradla, pero que creas el cuerpo a eso tío, tío, que creas el cuerpo a eso tío, mirad ahí, pero que eres tío, mirad que rico Vámonos, vámonos, vámonos tío, esta casa es prohibida, vámonos tío, y vos qué, me estudiaste nica Mirad esta casa, mirad un ambiente tío, ahora vamos a ir a la calle a terminar nuestro vídeo para que hay mangos tío Vamos a robar mangos, vamos a robar mangos tío, vamos a robar mangos, nos lleguen, no, 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 no Me toca, nica Aquí estamos nosotros otra vez en la calle, queremos ver otro barrio Vamos a ver, aquí en Nicaragua, somos españoles, nosotras, vuestras calles, allá son personas que no están aquí, vamos a ir a otro barrio, vamos a ver, ay perdón, perdón tío, casi me caigo hijo de puta, mira tío, ustedes quieren hablar como españoles, por favor, mira hijo de puta, cállate, hostia tío, hijo de puta, tío, hostia, tío, te tocó el suyo, en vez de siguiendo el Enderman, el tipo de puta es Enderman, bueno aquí estamos en otro barrio tío, mira el agua sucia, mira el agua negra, mira el agua negra, mira el agua negra de Nicaragua, bueno aquí es bueno, aquí es cool, bueno parece que no hay nadie en esta casa tío, vamos a tocar, vamos a ver quién está aquí tío, bueno, estamos aquí hostia, mira a Nica, Nica a tocar la puerta tío, miren que ese hijo de puta cerdo se está orinando, no, no tío, cerdo estúpido, cerdo, vámonos, vámonos tío, hijo de puta, corred, 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 el Enderman que tiene, ahí viene el Enderman hijo de puta, vos sos el Enderman puta, corred tío, el Enderman, el Enderman, corred, no, no me comas el Enderman, soy el puto, mirad, 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 mirad tío, mirad esa chica, esperadme, esperadme, a la muchacha tan guapa, dónde vas tú, eh, a la muchacha, ya te vayas bien, oíste, oíste, tía, oíste, por favor, que te va bien, por favor, que no le dan, otro, más, otra, otra, otra mira, 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 mirad, solo mira, uno, dos, tres, uno, uno, tres, no se vale, no se vale tío, con la otra, con la otra, yo quiero jugar tío, vamos a ver, uno, dos, tres, te voy a ayudar, te voy a ayudar tío, ah, vamos, los tres, la chica, los, la chica, los, Hijo 5llandor.